El jardín olvidado Mientras dormías La herencia de discos y libros con polvo Los renglones torcidos que tengo en los ojos Los errores y aciertos que va el otoño Cargando en mis hombros Buenas noches Luna pequeña de julio Vienen a buscarte Los recuerdos del mundo Buena vida Luna breve de julio Todo lo que imaginé Tormenta y viento Lo siento, ahora estoy yo La sutil estrategia Que marca el destino Las cosas que mueran cuando mentimos Amor, redención, preguntas Chocolate y vino La luz vigorosa de los hombres buenos La locura graciosa de algunos venenos La ternura del odio que sientes Cuando echas de menos Buenas noches Luna pequeña de julio Vienen a buscarte Buscarte los recuerdos del mundo Buena vida Luna breve de julio Luna breve de julio Todo lo que imaginé Tormenta y viento Lo siento, ahora estoy yo Lo siento, ahora estoy yo Oh 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 oh... Gracias por ver el video